Listo, ¿para dónde te dirigís mi Elena? ¿vamos para el cumpleaños de tu mami? Vamos para el cumpleaños de mi mamá, aquí está mi chocón que está con el dedo de tu mamá. Bonitos esos ramos de rosa. Llevo dos ramos, uno para cada niño, mi regalo lo tengo que pasar a traer porque ya me dejé pagado. Esos son para los niños. Este es para que los niños se las dejen a mi mamá. El tuyo es especial. Llevan bien guapos ellos también, venga papá, pote eso, pote eso. Miren qué guapo va este niño. No mi amor, si no, este es de su abuela, este lo va a dar a su abuela. Y este es de su abuela, así. Y le van a cantar, y si te llevo rosa. Así que nosotros nos dirigimos gente, espero sea del agrado de ustedes estos videos, que se vienen buenísimos. Vamos para el cumple de mi mamá. ¿Qué mi amor? No, una piñata. No, usted no, una piñata le quería llevar. Mami, por si, por si. Y hay bastantes niños. Hay bastantes niños. Sí, son como 15. Este, nosotros, no, pero no le quise comprar la piñata porque este, por el carro, nos vamos a ir así, la va a ser toda desarmada. ¿Y después en que le íbamos a ir en el bus? No, no, en casa. No hombre, en bus, no puedo llevarme el regalo que le llevo a mi mamá. Es grande. Es especial. Es especial. Es el regalo que me dijiste que le ibas a dar a ella. Sí. Mami, es bonito. Sí, se veía hermoso. Sí mi amor, allá le compré una piñata, allá la tienen donde su abuela ya. Yo la mandé en el bus iba. Como te escuchas, la mandé. Ella tiene una piñata, hay que fregar y fregar con una piñata. Mañana le voy a comprar una pequeñita para que usted la reviente aquí con todo. Así que nosotros, este, nos vamos a ir para donde mi mamá. Espero les guste esta serie de videos que vamos a tener con la familia. Ustedes querían el reencuentro familiar. Pues aquí estamos. ¿Qué mi amor? ¿Qué? Ya no. No mi amor, allá no. Eh, querían saber el encuentro familiar de mío, de mi mamá, de mi papá. Entonces, en el próximo video ustedes lo van a ver porque ahorita, este, nos vamos a dirigir hacia, hacia la delicia, ¿verdad? Y, este, papi, no te vayas a decir, venite. Y, pues, este, está feliz papi porque va a ir donde su abuela. ¿Sí? ¿Usted está contenta porque va a ir donde su abuela? Sí. Así. ¿Cómo le van a dar las rosas a su abuela? En la pasta. Si te llevo rota. En la pasta. En la pasta. Ya está. ¿Dónde va a decir que en la mamá? Vaya abuela, este lo traigo yo. Con mucho amor y cariño. Con mucho amor y cariño. Con mucho amor y cariño. Espero le guste. Por su día especial que ahora está cumpliendo años. Y le deseo lo mejor de su cumpleaños. Pero, espérate. Primero yo, yo voy a llegar a darle las rosas y después, pues, el regalo tuyo. No, es que cuando yo llegue, yo le voy a avisar cuando ella vaya del servicio para arriba. Porque, este, la van a vendar a ella porque dije que yo no iba a llegar. Ya le había dicho yo. No, mamá. Entonces... Así que no se pierdan los videos, gente. Sí, porque mi mamá está triste porque dice que... ¡Hola, mamá! Va a ser algo muy especial que va a dar la Milena ahora. Entonces, este... Si quieren ver, la reacción de mi mamá cuando yo llegue. Y la reacción del regalo que yo le llevo. No es algo... ¡Wow! Escandaloso. Pero lo hago con... Pero las madres, las madres son bien lindas. Que... Y con, pues, este... La verdad no es nada comparado a lo que ella me ha dado, que es la vida. Que por medio de ella, Dios me ha regalado la vida, de verdad. Sí. Porque fue Dios quien me regaló la vida, pero por medio de ella. Así que... Mami, si vas a ver este video... Perdóname por haberte mentido, de haberte dicho que no iba a llegar. Eh... Te amo. Sabes que te amo muchísimo. Y, pues, espero que te guste tu... Tu regalo, tu sorpresa. Y, pues, este... Nada, decirte que te amo, que te extraño y que... Te deseo el mejor cumpleaños del mundo. Y, pues, espero en Dios que Dios nos permita cumplir y celebrar mucho. Muchos años más juntas. Espero que no sea ni el primero ni el último para poder, este... Decirte y expresar mis sentimientos. Yo sé que no solo en fechas especiales como cumpleaños, Día de las Madres o Navidades puede uno expresar lo que siente hacia la persona. Que va. Pero acuérdate que es un día especial, pues. Sí. ¡Aplausos! Es un día especial en el cual, este... Uno, pues, le sale toda aquella inspiración de todo un año. ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Espero, de verdad, les guste. Sea el agrado de ustedes esta serie de videos que vamos a hacer. No los quiero aburrir con tantos videos. Lo más que vamos a hacer son tres videos. Porque no me gusta aburrir de lo mismo. Tres o cuatro videos. Ajá. Y, pues, allá van a ver cuando ya yo vaya para mi mamá. Cuando vean la reacción de mi mamá. Y cuando yo le esté entregando el regalo a mi mamá. Y cuando estemos en... A lo mejor grabe en el almuerzo familiar. O si no está grabando la pepa o hace en vivo. Yo voy a grabar el almuerzo familiar también. Así que espero... Espero me perdones, mami. Tenía que iba a llegar temprano a ayudarte. Pero... Me fui a hacer una nariz que arreglada. Pero estaba cerrada la sala de billetes. ¡Ja, ja, ja! Y, este... Espero te guste, de verdad. Y, pues, lo hago con mucho cariño, mucho amor. Así que yo voy a cerrar las puertas. Espérenme, por favor. ¿Cómo que va a cerrar las puertas si falta todo? ¡Ay! Si te anda bien exótico, ¿verdad? Entonces... ¡Vaya! ¡Vaya ese! Me van a enfocar porque me van a ver los pechos. Mi amor, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente que va a ir donde su abuela? ¿Usted se siente contento porque va a ir donde su abuela? Sí. ¿Sí se siente contento? Sí. ¿Sí? Eh... No, papi, lo hago. No, 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 no. Así que... Y también la Eka me dijo... ¡Ay! Me trae unos taquitos. Aquí se los llevo. Miren, taco. Ella me dijo que quería. Mi papá también. Y mi mamá. Pero ella no sabe. Yo le llevo uno a cada uno. Pero mi papá y mi mamá no saben que yo voy a llegar. Entonces, este... La Eka y yo le pregunté si le podía llevar... Si le podía llevar este... Ténelo, papi. Si le podía llevar a mi papá y a mi mamá. Y me dijo que sí. Pero que ellos no se van a dar cuenta ni nada. Papi, véngase. Así que, gente. Espero sea del agrado de ustedes esta serie de videos que viene a continuación. Y espero les guste, ¿verdad, mi amor? Sí. Voy a hacer igual que... Mami. Igual que la rosa o la dupe. No, no, no. Voy a hacer una bolsita blanca. Y se la voy a poner en la mesa para que crea que la... Que la... Que la virgencita... Ajá. 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 Mucho Y el asof También Así que Nosotros nos utilizamos Camarógrafo Ahora yo no soy camarógrafo Mucho la muevo Tenerla que me pica Y les voy a cortar el pelo a los niños también Porque Bueno yo voy a regresar en la tarde Ellos se van a quedar Ustedes se van a quedar O me van a venir Lleva todo Omar Su teléfono y todo Yo le llevo mi teléfono No, su teléfono Permiso Yo le da En la mano Creo que todo, ¿verdad? Gracias Y voy a ver por la risa Van a decir ¿Quién es esa? La que sale Los viejos de la milena Hoy se bañó La gente va a creer que es otra Pero hoy se bañó Esa es la cosa Órale Así que gente Como les digo Sí mi amor Sí mi amor Espero no aburrirnos con esta serie de videos Porque la verdad Se llenen buenos gente No se los pierdan Buenísimos Siempre apoyenos ahí con su dedito arriba Sí Dejando sus comentarios Y por favor no saltándose los anuncios Porque la verdad nos ayuda muchísimo con no saltarse los anuncios La verdad La verdad Yo les agradezco un montón por el apoyo que siempre siempre nos han brindado Para mí Para los niños Y actualmente que Omar está con nosotros ¿Verdad? Yo les agradezco de veras un montonazo Porque Y les decía Omar que había pedido un número nueve Y me puse estas siete Y me quedan perfectas Y esto siento que se me zapan Cuando camino Imagínate el número nueve Y la nueve La nueve lo dejo a mes no caminos Así que cuando ya de diez me dice Sí, ya está de diez Entonces gente No se pierdan el próximo video Si quieren ver la sorpresa que yo le llevo a mi mamá Si quieren ver la reacción de mi mamá No se pierdan el otro video que viene a continuación Espero les guste Se agradezco de ustedes Y que Dios me los bendiga Cuídense Y nos vemos allá en la casa de mi madre Gracias Hasta la próxima